Caray, cómo ha cambiado el ciudadano presidente. Antes decía que él sólo metía las manos al fuego por su hijo menor, ni siquiera por su familia. Ahora, no sólo mete las manos al fuego por Pedro Salmerón, quien ha sido nombrado como embajador en Panamá y que tiene acusaciones serias de acoso sexual, sino que ha metido las manos al fuego también por el gobernador de Veracruz, por el fiscal, y hoy en la mañanera la aprovechó para darle un espaldarazo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, a la que el presidente casi casi considera una santa. ¿No es así, presidente, con todo respeto a su investidura? La maestra Delfina, quien, como sabemos, la maestra Delfina, ha sido condenada junto con su partido, no por los medios ni por los adversarios, sino por un alto tribunal después de una larga investigación. ¿Qué hizo la maestra, según el Tribunal Electoral? Cometió un ilícito al retener durante tres años el 10% del salario a más de 500 trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella era alcaldesa. El dinero, que hasta donde sabemos, dicho sea por el tribunal, usaron para la causa, para la 4T, dicen que una parte fue para construir un partido político. Ahí está la resolución, ahí está el comunicado del alto tribunal, que es definitivo e inatacable. Y además fue votado unánimemente. No hay vuelta de hoja, presidente, hay una sanción pecuniaria. A ella no le hicieron nada, pero no tiene defensa. Incluso la pueden acusar por la vía penal. ¿Qué dijo usted hoy? Expresó que la secretaria de Educación es un ejemplo para el país. Una mujer honesta de la cual usted se siente orgulloso, con todo respeto. Casi, casi la señora Delfina casi llora, ahí en la mañanera. Lo cito. Esta señora, lo hizo dirigiéndose a ella, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación Pública. No está de más que yo dé mi opinión, respetando la opinión de todos. Ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los secretarios de Educación de otros tiempos. ¿Cuál es secretario, presidente? De nombres y presente pruebas. Agrega el presidente que lo que hizo el tribunal, pues lo hizo con una cuestión eminentemente política. La resolución del tribunal no tiene vuelta de hoja, es inatacable. Y agregó el presidente que este asunto del ataque, supuestamente a la maestra Delfina, tiene que ver con los tiempos, ya que dentro de poco habrá elecciones en el Estado de México y como sabemos, parece que ella será la Delfina. Con todo respeto, se llama la maestra Delfina. La verdad es que, ¿cómo han cambiado las cosas? Así el asunto de esta mañanera.